Bueno, ya chicos, este es el contenido para la segunda evolución, que está tratando sobre used to y be used to, vamos acá, la expresión used to significa solida, y como dice aquí, indica acción que se hacía de forma constante en el pasado, algo que yo hacía tiempo anterior, por ejemplo, brincar en la cama, yo brincaba en la cama todos los días, María se iba al parque en las tardes, acciones que ya se dejaron de hacer, por consiguiente, la oración debe estar en forma pasada, aquí tenemos un ejemplo, Rafael took a cup of coffee in the afternoon, cuando yo digo took, estoy hablando de una forma de verbo en pasado, que si la ponemos a ver, cuando yo incluí la expresión used to dentro de la oración, ese verbo que está en pasado, debe cambiar su forma presente, aquí en el ejemplo, ya incluida la expresión, veamos que la expresión se coloca entre el sujeto y el verbo, para que ese verbo que cambie su forma presente, y dice aquí así la oración, cuando lo traduzco dice, él solía tomar una taza de café en las tardes, el segundo ejemplo que está aquí, dice lo siguiente, esa chica bailaba conmigo en las fiestas, acción pasada, por consiguiente, el verbo dance, es el que yo tengo que transformar, incluyendo la expresión used to, entre el sujeto que es that girl y el verbo, aquí lo tenemos, that girl used to dance with me in the parties, esa chica solía bailar conmigo en las fiestas, vámonos a la segunda parte, en la segunda parte tenemos que es, be used to, significa estar acostumbrado a, recordemos que el verbo be como tal, tiene cinco variaciones, tres que son para el presente, y dos que son para el pasado, esto ya fue explicado en un video previo, en el periodo de vacaciones, ya sabemos cuáles son los pronombres que trabajan con el am, el el ahora, el is, el was y el were, dependiendo del sujeto, veamos aquí, la oración se da en tiempo progresivo, que quiere decir esto, que va a tener la terminación ing, el verbo to be, de acuerdo al sujeto, ya está implícito dentro de la oración, con la forma del verbo to be, que corresponda al sujeto, que quiere decir acá, yo voy a colocar la expresión used to, no be used to, porque el be ya está dentro de la oración, la expresión used to se incluye, entre la forma del verbo to be, y el verbo que tiene la terminación ing, cuando yo lo incluyo, ese verbo que tiene la terminación ing, debe pasar a su forma simple, en este caso, la primera oración dice, ella está escribiendo oraciones con imágenes, perdón, poemas, con imágenes, cuando yo le incluyo la expresión used to, en este caso sería, ella está acostumbrada a escribir poemas con imágenes, en el segundo ejemplo, Daniel was jumping on the bed every day, ya vemos que en este caso, el verbo to be, es la forma pasada, pero sigue representando al be como tal, por consiguiente, yo voy a incluir entre el verbo, la forma del verbo to be, en pasado, y el verbo ing, la expresión used to, que me va a indicar aquí, que ya el ing debe desaparecer, desaparecer, la oración queda de esta manera, he was used to jump on the bed every day, cuando lo hacemos, o hacemos la traducción al español, sería, él estaba acostumbrado a brincar en la cama todos los días, eso es todo chicos, feliz día.